Jugando a las cuatro esquinas fuimos creciendo y un día te ves en frente de un toro negro señales te han anunciado que acaba el juego el niño que fuiste un día agita el pañuelo jugando a las cuatro esquinas fuimos creciendo buscando los arrabales de la memoria no tuve intenciones nunca de hacer historia me importa hacer el camino y saber que puedo ser dueño de lo que opino y de lo que tengo saber que alguien va a llorarme si un día me muero ¿Quién fue la espuma de plata? ¿Quién? ¿El relámpago en madrugada? ¿Quién? ¿El gallo que anuncia el alba o nada? ¿Quién fue la espuma de plata? ¿Quién? ¿Relámpago en madrugada? ¿Quién? ¿El gallo que anuncia el alba o nada? No sé si hay reloj de arena pero sospecho que alguien trae unas tijeras y corta el tiempo y allá junto al limonero quedará el eco no de las grandes palabras sino de un gesto un corte de manga a todos y a mí el primero ¿Quién fue la espuma de plata? ¿Quién? ¿El relámpago en madrugada? ¿Quién? ¿El gallo que anuncia el alba o nada? ¿Quién fue la espuma de plata? ¿Quién? ¿El relámpago en madrugada? ¿Quién? ¿El gallo que anuncia el alba o nada? ¿Cuándo a las cuatro esquinas fuimos creciendo? ¿Quién? ¿Qué suelo que anuncia el alba o nada? ¿Quién fue el a contra de las cuatro esquinas? ¿Quién fue el aintocinado? ¿Quién quiere lo que anuncia el alba o nada? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.